¡Hola, hola! Muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, dependiendo del momento en que se encuentren en este video. Les recuerdo mi nombre, yo soy Silvia Mar, les invito a suscribirse a este canal, a darle like al video, a compartir y por supuesto dejarme sus comentarios. El tema del día de hoy vamos a platicar acerca de mis productos terminados del mes de april. Les invito a que se queden conmigo. Muy bien, chicas, vamos a estar viendo los productos un poquito aleatorios, random, sin un orden, porque los traigo en una bolsita, originalmente los traía en una bolsa de plástico, se me rompió, afortunadamente cayó en un lugar hondo y pues bueno, nada se rompió, sobre todo porque traía botellas de perfumitos. Y pues bueno, vamos a empezar. Les quiero platicar acerca de los primeros productos que les voy a mostrar. Estos son productos míos, de mi mamá y de mi hija. Pues en el caso de mi mamá se estuvo acabando este cardamón 8 Select Mist de Lebel. Este es un agua de colonia, que tiene un aromita muy rico, chicas. Muy, muy rico, bastante, bastante disfrutable. Sale muy, muy sabroso e inclusive el empaque se puede reciclar para otro. Sin embargo, ahorita no tengo la necesidad y pues aquí tengo mi bote de basura y ya se va. Muy rico aroma. Qué les puedo decir, este mes mi mami se estuvo acabando casi todos sus perfumes porque pues afortunadamente ya estamos saliendo de la pandemia y demás cosas y ya estamos teniendo más salidas y ella pues bueno, ha mejorado bastante su ánimo, tuvo algunas situaciones difíciles y ha mejorado bastante su ánimo y ahora sí se anda poniendo perfume a discreción. Y pues bueno, tenemos este, el Brises de View Aqua, que también es de Belcorp. Ella pues ya saben, es nuestra principal consumidora, mía y de mi hermana y ya está listo, se fue chicas. Acabado. Otro producto, este es el de mi hija, es un shampoo con manzanilla, misma fórmula 9 imagen de Clean Bebé. Muy bueno chicas, este es muy, muy bueno. Hace bastante espuma, deja suavecito el cabello de las niñas. Sí es cierto, es un poquito más costoso que lo normal, pero muy, muy bueno. Yo finalmente ya chicas, me estuve acabando este de Saison Uva Kiss. Es una colonia refrescante. Chicas, este dura muchísimo, o sea, no se acaba. Ya aún así, vean, le queda un poquitito, o sea, pero ya, 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 llega un punto en que yo digo ya, por favor, que se acabe. Me gustó, pero al mismo tiempo no, porque les digo que tarda mucho. Nunca estamos conformes, ¿verdad? O sea, si un producto no tarda, porque no tarda, y si un producto tarda mucho, porque tarda. O sea, que no se entiende. Pero este de Aromita Uva, no, 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 no me encanta, chicas. No me encanta, digo, me lo voy a acabar, este, y pues hasta que se termine. Pero ya, es un producto terminado del mes, que ya. Este otro es un Baby Nest, loción limpiadora de lechuga para bebé, que este lo utilicé para mi niña. Este, y vean, hasta lo último, en la noche, sobre todo, cuando hay mucho calor y la baño, es cuando se lo estaba poniendo. Este otro es un perfumito más que mi mamá se acabó, que es el Valentía Essica. Son perfumes un poquito antiguos, chicas, porque ahorita está, está rotando sus perfumes y los está sacando, y ya se está acabando. Y este huele muy rico, chicas. De hecho, no, no me dan ganas, creo que este no lo voy a tirar, chicas. No, 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 este me lo voy a quedar para mi colección. Me gusta. Otro producto, producto que yo me estuve terminando, es esta mascarilla tipo mousse con aceite de aguacate más carbón. Está muy, muy buena esta mascarilla. Digo, no tuve oportunidad de hacer la reseñita, pero está muy buena, vale bastante la pena. Es tipo mousse, y la verdad es que me gustó bastante. Este es de Arabella. Y pues bueno, chicas, otro más, que yo me estuve acabando. He tenido algunas situaciones de sensibilidad en los dientes, porque me hice una limpieza, y a raíz de eso, pues bueno, no les quiero contar. Y he estado usando de farmacias similares este Beniflan con Benzidamina, que me ha servido bastante, chicas, bastante. Me ha ayudado bastante a combatir, pues bueno, la sensibilidad en los dientes. Y muy, muy bueno en farmacias similares lo encuentran. Este otro es de mi nena, que es de Pau Patrol. Ya se lo acabó, ya estuvo. Este creo que sí lo voy a reciclar para gel, chicas, porque sirve bastantito. Pues ya saben, mi básico Level Elixir Deluxe para el cabello. Este ya se acabó, ya este sí, definitivamente, pues ya saben, siempre hay repuesto de esto. Otro más que finalmente me acabé, es mi gel facial con colágeno e hidrolisado de vitamina E. De este ya tienen reseñita en el canal, totalmente se fue. Ahora, listo, chao, bye. Y saben qué, chicas, me gusta, me gusta para reciclar, para guardar aretitos y cosas así. Yo siempre ando de un lado para otro, así que lo vamos a reciclar. Y pues bueno, también me estuve acabando algunas muestritas. Ahorita se las muestro al final. Me estuve acabando mi crema limpiadora con extracto de rosas de Arabella. Esta está deliciosa, muy buena. Y ahorita ya tengo, estoy usando la de leche de burra. Por aquí mi nena se estuvo acabando el shampoo dos en uno. Este es de Spider-Man, porque le gusta Spider-Man. Este es del Pritcho, ya saben. Y pues bueno, entre los otros perfumes que mi mami se estuvo acabando, está este Fabulus. Este realmente no sé cuál es, chicas. Se parece, porque les digo que eran perfumes que tenía ya tiene mucho rato. Se parece este al de Britney Spears, pero déjenme en los comentarios si ustedes saben cuál es este. Fabulus dice, oh, es de Essica. La verdad es que no sé, chicas, porque está bastante antiguito este. Está súper linda la botellita y esta sí me la voy a quedar para la colección. Y qué más tenemos por acá, chicas. Me estuvo acabando mi muestrita del Pink Dreams, que me encanta este perfumito. Listo, me la acabé. Mi mami se estuvo acabando esta triple acción Max 55 y más. Es una cremita de Essica. Es una crema facial. Y ya se la estuvo acabando. Y yo estuve acabándome dos almohadillas. No almohadillas, estas toallitas desmaquillantes. Me estuvo acabando estas dos porque llegó un punto en que sí me quedé sin desmaquillante y recurrí a esas. Son muy buenas para emergencias y demás. Me estuve acabando estas muestritas del Essence Pro, que es shampoo y acondicionador. De estos ya tienen reseñita en el canal, chicas. De este shampoo y este acondicionador. Vayan a checarlo en mis listas de reproducción de Bell Corp. Ahí lo van a encontrar. O en reseña su opinión no recorreta, pero sí creo que la de Bell Corp está. Y me estuve acabando esta muestrita también de Botanology, que es de Lebel. Es este tipo de mantequilla o pulpa hidratante para manos. Que es esta, que huele delicioso, chicos. Chicas, este matcha huele deliciosísimo. Me súper encantó. Pero, pues, ahorita tengo bastantes cremas y mi hermana me regaló esa muestrita. Y, pues, bueno. Y me estuve acabando, pues, ya tienen reseñita también de este en el canal. Este es de Pharmacy. Es una BB, una Beauty Balm. Que es, este, pues, bueno, una, este, base de maquillaje. Y, pues, bueno, chicas, yo pensé que eran más, pero no. Hasta aquí mis productos terminados del mes. Como pueden ver, mi mami bateó récord con los perfumes este mes. Este, y, pues, bueno, me encantaría que me dejaran cuáles son como que sus básicos. Cuáles son sus productos agotados. Si están tomando conciencia de realmente en un mes, en dos meses. En cuánto tiempo se acaban sus productos y demás. Y, pues, bueno, les agradezco mucho por ver. Y nos vemos en la siguiente. Chao.